La Mujer de Piedra de Charcas Hay una piedra en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, que llama la atención a la gente por su forma tan peculiar y escalofriante. Parece una mujer acurrucada en el suelo. Según la leyenda, se trata de una muchacha que vivió hace muchos años cerca del Coligante, el lugar en el que ocurrieron los hechos. La joven era muy bonita, pero también muy altanera, y a causa de su carácter imprudente, no pensaba las cosas que decía. Aquel día hacía demasiado calor, por lo que decidió salir a caminar usando un ligero vestido blanco. Pero mientras andaba, el sol era más insoportable, y ella tenía prisa por llegar a su destino. Harta y malhumorada de caminar con aquel calor infernal, la chica se puso a dar alaridos al cielo, retando a Dios por el insoportable clima. Si vas a reírte de mí por andar caminando con este bochorno, al menos conviérteme en piedra para poder descansar. Chilló de manera blasfema. Fue tanto el resentimiento y el odio que expulsaron sus palabras, que dicen que Dios no tuvo misericordia, y se quedó petrificada en ese mismo lugar, donde sufriría eternamente por el sol, la lluvia y el viento. Así permaneció a lo largo de varias décadas, quizás siglos. La gente de Charcas asegura que algunas noches han escuchado pisadas y lamentos escalofriantes alrededor de la piedra, como si el alma en pena de aquella joven no pudiera descansar en paz. Paso osu. Ja, 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 ja. ¡Grrrr!